Bienvenidos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2020 en su vigésima emisión en línea. Hoy nos acompañan Josué Ledesma, Omar Navia, Laura Esperanza, Edi Salgado y Daniel Cabrera para participar en la presentación del libro 8 entre 8. Hidalgo, Crítica, Crónica y Comunidad. A continuación leeré las semblanzas de nuestros invitados. Josué Ledesma, 1987. Gestor, docente y escritor. Es autor del poemario Cenicero, Malavida Editorial, 2017, Pachuca Cartonera, segunda edición, 2019 y director en ediciones mestizas y circuito, intervención y arte. Imparte el taller de escritura creativa en el Centro Cultural Regional del Real del Monte Hidalgo. Ha publicado en revistas y suplementos como Los Bastardos de la UBA, El Independiente de Hidalgo, Punto de Partida y Círculo de Poesía. Becario Interfaz Issste a Temporalidades, Anacronismos y Emergencias. Coeditor del proyecto gráfico literario 8 entre 8, Hidalgo, Crítica, Crónica y Comunidad. Venecedor del estímulo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC 2019. Eddie Salgado, artista plástico e historiador nacido en Pachuca Hidalgo, que desde comienzos del siglo cominda el trabajo pictórico con el arte gráfico. Ha expuesto en diversos lugares como el Foro Cultural Efraín Rebolledo, Fundación Arturo Herrera Cabañas y la Galería Leo Acosta, en muestras individuales y colectivas en Pachuca y el Estado de Hidalgo. Ha participado en diferentes talleres con Carla Ripey, Enrique Garnica y Leo Acosta. Fue coordinador del taller de grabado Impronta, taller de la gráfica pachuqueña en la Fundación Arturo Herrera Cabañas del 2017 al 2013. Actualmente se desempeña como docente de educación básica y trabaja por su cuenta en el desarrollo de su quehacer artístico. Jorge Daniel Cabrera, LM, 1986. Escritor, editor y gestor cultural. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha publicado Poemeando, La Rueda Cartonera 2009, Del Lugar Ninguno, Albatros Press 2012 y Adiós, Adiós, Ediciones del Viaje 2017. Las mismas han sido reeditadas en Perú, Argentina, Cuba, España y Estados Unidos. Director y fundador de Ediciones de Visiones Guadalajara. Parte de su obra puede ser encontrada en medios impresos y electrónicos independientemente de México y Francia, donde se le ha traducido. En el 2012 fue beneficiario del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC por el proyecto literario Las Anécdotas del N. Laura Esperanza, 1990. Escritora y correctora de estilo, pasante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en revistas literarias como A Buen Puerto, Dubios Ediciones y Soñar Palabras. Obtuvo una mención honorífica en el tercer concurso interescolar de Cuentro Verbe Rayo. Fue becada para tomar clases magistrales en la Feria del Libro Infantil Juvenil de Hidalgo en 2015 y 2016. Autora de Naira y el Mundo de las Sombras, obra de teatro dirigida a público adolescente. Omar Navi Herrera, 1990. Coordinador general del Grupo de Artistas Mutualistas GAM. Ha expuesto su obra en al menos una docena de muestras colectivas en México, París y Rusia bajo el seudónimo Mister Línea. Ha realizado coediciones con el Taller Nacional de la Gráfica Guadalajara 2017 y Atea con el Proyecto Azufre, Ciudad de México 2017. Colaborador del Taller Semilla Gráfica Hidalgo 2017. Beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Hidalgo 2018. Es coordinador del Proyecto Gráfico Literario 8 entre 8 Hidalgo, Crítica Crónica y Comunidad. Merecedor del estímulo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC 2019. Actualmente labora en el Centro de las Artes del Estado de Hidalgo y coedita proyectos creativos en ediciones mestizas. Dejo la palabra a nuestro invitado Josué Ledesma. Hola, muy buen día a todas, a todos ustedes. Primero que nada me gustaría agradecer a todas las personas que forman parte del equipo de trabajo en diferentes instituciones y también en nuestro equipo de trabajo del Proyecto 8 entre 8 de ediciones mestizas por acompañarme el día de hoy a tanto Omar como a mí en esta presentación para que les podamos platicar un poco de lo que hemos trabajado durante ya cerca de un año. Pues bueno, me gustaría comentarles un poco que este Proyecto 8 entre 8 Hidalgo, Crítica Crónica y Comunidad comprende el primer paso que entre Omar y yo en un inicio y después en sumatoria con más talentos y más personas que también se han adherido al proyecto y hemos ido fortaleciendo esta propuesta. Representa el primer paso, 8 entre 8 es la primera publicación de un proyecto editorial que lleva por nombre Ediciones Mestizas y que hoy en día está preparando también ya otras publicaciones de poesía, en dramaturgia y próximamente también en la segunda edición o en la segunda entrega de lo que será 8 entre 8 y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para compartir un poco con motivo de la Feria Infantil y Juvenil, la Feria de Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo, cuáles han sido estos avances o estos progresos en cuanto a este proyecto que ustedes pueden ver en cámara un poco. Partió de una idea de un libro objeto que entre Omar y yo fuimos planeando durante un tiempo y ha pasado por diferentes facetas hasta llegar a ser un libro rústico, una edición rústica y también una exposición que hoy en día se puede visitar. Esperemos que próximamente cuando pase toda esta situación de la contingencia puedan visitar ustedes en el Centro Cultural Regional de Real del Monte junto con otras propuestas artísticas muy interesantes. Y pues bueno, hoy me gustaría compartir la palabra con mi amigo Omar Navia para que también nos hablar un poco acerca de cómo fue el paso, el proceso de 8 entre 8 hasta la fecha porque pues se ha convertido en muchas cosas y es algo que estábamos buscando mucho. Bueno, este... Ah, buenas a todos. Pues bueno, básicamente el proyecto 8 entre 8 fue un... 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 una inquietud que nosotros teníamos de reflejar la producción de aquí y tanto gráfica como literaria, ¿no? Entonces reunimos un grupo de gente que afortunadamente siempre nos ha ayudado a seguir colaborando nuevos proyectos que están en un futuro y pues se... se dejan ver muy claros porque queremos que haya tanto visualización del... 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 ahora sí que de la creación local pero que a la vez también haya una proyección hacia otros estados, incluso hacia otros países para que todo ese conjunto de... de imaginería que se crea se refleje, ¿no? se refleje en nuestra producción. Entonces, básicamente el libro es un... se producieron unos compañeros que se llaman este... materializadores. Es un libro de pastas duras que se abre, dentro tiene un marco de vidrio y tenemos la técnica de grabado. La técnica de grabado es una técnica de impresión antigua de la cual yo me especializo y también este... otras personas que... que aquí producen participaron en... en él, ¿no? Pero básicamente lo que intenta englobar el 8 entre 8 como edición, o sea, como proyecto son una idea... o sea, reflejar una idea en conjunto. En este caso fue la idea como de el sentir como hidalguenses, ¿no? ¿Cómo te sientes tú como comunidad? La segunda parte del 8 entre 8 hablamos ya ver un poquito sobre cómo te sientes tú como... como persona, como ente humano, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a reflejar. Cada vez es un proyecto más ambicioso, es un proyecto que intenta... ¿no? reflejar la multidisciplina y por eso vamos a empezar a hacer fotografía también antigua, vamos a expandirnos más allá de grabado, también vamos a empezar a hacer los medios digitales, porque como editorial siempre estamos, este... muy conscientes de que siempre tenemos que ir como a la par de la creación que se está haciendo ahorita, ¿no? La creación que se está haciendo ahorita es muy multidisciplinaria, entonces nos gustaría como englobar eso, por eso también hacemos exposiciones, intentamos que se diversifique en muchas partes todo nuestro producto. Pero bueno, definitivamente uno viene aquí a conocer más a los creadores, más que a los gestores, y por eso pues les cedo la palabra a mis compañeros. Sí, claro, y pues bueno, un poco antes de pasar a dar la palabra a uno de nuestros amigos, me llama mucho la atención esto que comentas acerca de la diversidad que puede llegar a reflejar no el objeto, sino el contenido del objeto y el alcance que puede llegar a tener actualmente pues ha habido estudios que se están realizando sobre algunos poemas y textos de algunos de los autores, de textos incluidos en el libro, en universidades ya de otros lados, y eso es interesante porque se está tomando en cuenta como una constancia de lo que se está haciendo en el Estado. Entonces es un poco lo que queríamos hacer desde el inicio, ¿no? Es proyectar un poco el trabajo de personas que están haciendo arte desde la literatura, desde la gráfica, en nuestro Estado, y pues bueno, buscar impulsar esos talentos, ¿no? Pues nada, a mí me encantaría que ahora pudiéramos platicar un poco con Laura, acerca de esta experiencia de Ocho entre Ocho y también las cosas que se vienen, etc. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por la oportunidad de presentar este libro nuevamente en esta feria. Muchas gracias a Omar y José por la oportunidad de estar aquí. Les voy a hablar un poco de lo que fue el proceso de Ocho entre Ocho. Omar y José lanzaron esta convocatoria para convocar escritores, artistas visuales, y se formó un equipo muy bonito en el que entre ilustradores y escritores nos emparejamos de acuerdo a quién se sentía identificado con cada texto. Entonces, la experiencia fue muy enriquecedora. Cada quien conectó con el ilustrador con quien decidía conectar. Se hizo una colaboración muy bella. Yo tuve la oportunidad de hablar de Real del Monte y de hablar del Estado de Hidalgo de una manera en la que, digamos, nunca antes se me había permitido, nunca antes había salido la oportunidad. No solo de hablar como de Hidalgo de la manera turística en la que siempre se habla, sino de una experiencia más introspectiva, más personal. Entonces, al final, este libro resultó ser una verdadera obra de arte, una artesanía en donde podemos encontrar textos muy personales, visiones muy íntimas de lo que es habitar el Estado de Hidalgo. Entonces, vaya, desde ese punto es un proyecto muy bello. La editorial me parece que va por un muy buen camino. Van a empezar a publicar otras obras muy interesantes. Se va a publicar el ponuario de Rosa Maqueda, una poeta que también escribe en lengua ñañú. También se va a publicar Naira y el mundo de las sombras, una obra que tuve el gusto de escribir, que se ganó el año pasado la beca de teatro escolar para ser presentada y que ahora va a poder ser impresa para llegar a todavía más niños. En este proyecto vamos a tener la oportunidad de ver a una nueva ilustradora, también se sacó la convocatoria, se llama Aranza Aguilar González. Ha sido una experiencia muy bonita también ver mi obra, no solo representada en escenario, sino ahora puesta en papel, en grabado, ver una nueva visión de la obra, ver cómo este nuevo producto va a ser muy atractivo para los niños. Entonces, maravilloso, no sé si se alcanza a ver, aquí tenemos una de las ilustraciones que se esperan, la obra de Naira y el mundo de las sombras. Esperemos que próximamente sea publicado. Y pues bueno, para terminar mi participación, me gustaría compartir el texto que tuve la oportunidad de publicar en este libro, acerca del Real del Monte. Llegué a Real del Monte como una niña que se trepa en los árboles para esconderse entre las ramas. En aquel pueblo tan oculto entre los cerros me costaba respirar. El aire era helado y mis pulmones no conseguían filtrar la escarcha. La constante neblina causada por las nubes que disfrutaban dejarse caer sobre el musgo me dejaba invisible. Podía quedarme en medio de la calle sin ver más allá de mi nariz. Desde la ventana del transporte que me alzaba hasta ese lugar, veía cómo la ciudad se iba siendo pequeña, hasta que alcanzaba a verse del mismo tamaño que mi dedo más largo. Aquel pequeño pueblo quedaba al borde del precipicio. Sus calles tenían grandes desniveles porque había sido forzado a encajar en un terreno poco estable, demasiado etéreo. Creo que por eso siempre se me doblaban los tobillos al andar por las colinas repletas de flora, porque no necesitaba pies, sino garras. Las calles permanecían casi inhabitadas y entonces se reconocía el silencio, no como la ausencia del ruido, sino como la abundancia de los sonidos en segundo plano. Se escuchaban en alto volumen las corrientes de aire y las partículas polvorientas que se dejaban ver en los pocos días soleados. De vez en cuando sobresalían las pisadas de las suelas desgastadas de los habitantes, que vivían en torres cuadradas, edificios improvisados sin límite de altura. Todos ahí caminábamos en silencio, con bufandas, paliacates o cualquier retazo cubriéndonos la boca para no atragantarnos con los caramanos microscópicos que cargaba el oxígeno. Aprendí a comunicar mensajes complejos con solo el movimiento ocular y la expresión que podía dibujarme con las cejas. Pasó un año y abandoné aquel escondite porque me cansé de estar escondida. Volví a la ciudad con aspecto pálido y una caminata más acelerada, pues ya me había acostumbrado a andar contra la resistencia de las subidas en picada y el agua nieve cegadora. Pero regreso cuando mi casa se siente arenosa y pesada, cuando quedo en medio de una larga calle a la vista de todos y no hayo dónde refugiarme, cuando extraño el aire frío que cristaliza mis pestañas. Entonces regreso a ese pueblo árbol, pueblo hielo, pueblo rincón. Pues muchas gracias por esta participación y le paso el micrófono a mi compañero Eddie. Mi participación en este proyecto 8 entre 8 es con una ilustración, con un grabado. Bueno, quiero platicar un poco cómo sucedió esto de este encuentro con el autor Osvaldo Sainz. Porque estos hombres que tengo aquí a mi lado me pusieron una serie de textos a leer y de pronto me encuentro con un texto que ilustra el carnaval en la Sierra Alta. Cuando lo leo me emociona mucho ver tantas imágenes escritas y empiezan a ocurrir varias cosas, como muchas imágenes. Entonces, yo hice un grabadito, una silografía, sobre este texto que se llama Diablitos Borrachos y que relata algunas escenas en un carnaval en la Sierra Alta. Pero más que platicárselos, gustaría leérselos porque cada que lo leo sigo encantado, fascinado con las cosas que ahí aparecen. Bueno, formalmente lo digo. El texto se llama Diablitos Borrachos de Osvaldo Irán Sainz Licona y se los voy a leer. Dice, Bombos, tubas y trompetas, orejas, pies y panza, reciben el tum-tam-tam-tum. Suenan los gritos de los mecos. Así late el corazón excitado del carnaval en la Huasteca de Hidalgo. No es el día del juicio, pero los diablos andan fuera. Brincan en la calle, paran conductores, tienen malas compañías. Por allá se ve a Salinas con una vestida sin calzón. El Chapo, pistola en mano, amenaza a Calderón, pero todo es una broma y le dan un trago a su licor. Un hombre lobo y el peje con un lazo paran en autos mientras un anarquista chiquito pide la cooperación. En los pueblos sin caminos, muy transitados, se canta otro son. Los mecos tocan puertas, cuando sale alguien, se arrancan los guapangos, tiran verso los enmascarados y se regalan las cervezas porque el padrino se rifó. La meca anda los caminos zapateando donde dejan, nada más se les ve la cara cuando le dan un trago a la cerveza. Hasta atrás van los encargados de cargar el cartón. Son unos diablitos borrachos que tendrán unos 15 años. Le van pegando al vidrio sin preocupación. A un meco de los grandes ya le dio calor. Brinca y brinca y sin su máscara. Ya lo vi, profe, le dicen los que pasan, pero le importa poco, trae su máscara de alcohol. Atrás los diablitos borrachos ya quieren que les salgan cuernos, que les crezca barba y les carguen el cartón. Gritan todos juntos, viva el municipio, somos la siguiente generación. Y la imagen es esta. Es un grabado hecho en madera. Se le denomina silografía. Y me sigue pareciendo todo un placer leer este texto de Osvaldo y recordar cómo es el carnaval extendido en estas regiones. Le agradezco también a Usué y a Omar las invitaciones hechas para participar en este proyecto, la inclusión dentro de esta edición de 8 entre 8, ya que me ha dado la oportunidad de conocerlos, saber de sus inquietudes y de poder, de alguna manera, actualizar en estas producciones culturales que el Estado Hidalgo está generando todos los días. Gracias. Muchísimas gracias Laura y Edi por habernos compartido su experiencia respecto a cómo ha sido este proceso con 8 entre 8 y los proyectos que se vienen. Y bueno, a Omar nos encantaría también pasarle la palabra y compartir un poco de lo que Daniel Cabrera Martínez, el N, nos ha apoyado y también ha vivido como parte de este proceso de edición y de participación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradecemos también a todo el equipo que hace posible la realización de esta feria virtual que ya tiene una tradición para el Estado. Estado del cual yo estuve alejado al menos 7 años. Bueno, alejado en distancia, pero siempre trabajando en conjunto con los compañeros que se quedaron de este lado. Yo viví 7 años en la ciudad de Guadalajara, durante los cuales estuve involucrado en diferentes proyectos a nivel estatal. Y uno más, o de los últimos que tuve el placer de realizar todavía radicando en Jalisco, fue 8 entre 8. Primero, como una invitación a realizar la edición, el diseño editorial, la maquetación e incluso la corrección ortotipográfica, pues estuvieron a cuidado mío con la participación siempre de Josué, que estuvo al lado. Y fue un proceso curioso, ¿no? Bueno, quiero empezar tal vez por la participación a nivel editorial. Pues yo ya había realizado algunos libros ilustrados, había realizado algunos poemarios con ilustraciones inmersas, pero esto era diferente, ¿no? Esto requería completamente otra forma de abordarlo. Tan así que fueron muchas, muchas las veces en que creímos que ya lo teníamos, sacábamos la impresión y nos dábamos cuenta que no era por ahí y teníamos que empezar de cero. Hasta que, pues, resolvimos también con las obras que nos mandaron o con los que participaron en lo gráfico. Yo pienso que los gráficos, los artistas gráficos, pues fueron quienes dieron norte a esta publicación porque aparte generalmente se pide, o al menos a mí me había tocado que se pedía, se elegían ciertas obras gráficas y se le pedía a los autores que recrearan en textos lo que ya estaba plasmado. Y en este caso fue al revés. Pidieron poemas y después convocaron a artistas a nivel gráfica quienes se reunieron para elegir los textos. Eso le dio, pues, un giro al libro porque sí se puede ver que hay una complementación real de lo que se escribe en palabras y de lo que se ve gráficamente. Al final, pues, hubo dos versiones del libro. Una es la versión rústica, que aparte de bella, pues, es costosa y que ojalá que se venda, ¿no? Porque sí es un costo elevado, pero es una muestra que va a pasar a la historia de lo que se estaba haciendo en estos tiempos aquí en Hidalgo. Y la otra, pues, es una versión más tradicional para que pudiese llegar a más lectores, que se pudiese distribuir de mejor manera. Y es la que hemos estado leyendo. Y justamente ya después de yo aceptar que iba a participar como editor, también me agradaba participar como lector, así que, digo, como escritor, así que mandé mi participación. Y resulté electo. Sé que hubo un jurado, quien calificó, quién sí y quién no. O sea, sí hubo, digamos, hubo una curaduría de los textos. Y, pues, se le he seleccionado con un texto que escribí hace muchos años al que refería un poco al cuerpo femenino con la geografía del estado de Hidalgo. Y casualmente, bueno, me dio mucho gusto cuando me enteré que fue alguien de la Huasteca quien eligió representar en un grabado, en un hueco grabado, que fue Brenda San Juan de Huejutla. Y justamente me agradó mucho a mí la idea porque, pues, dije, mira, es una persona que viene un poco más del ámbito rural y eso es lo que yo expresé o intenté expresar en el poema que se llama Canela Mujer. Y ella me dijo que le había gustado. Platicamos, todo fue virtual, platicamos y me dijo que le había gustado mucho esta idea de representar los paisajes que, pues, ella ve ese grito diario, diario allá en la Huasteca hidalguense. Y, pues, voy a... Ah, aquí está. A ver si se alcanza a ver un poco el grabado que hizo Brenda. Y el poema, pues, Canela Mujer. Tierra fértil donde atestan mis pecados. Déjame tocar tu ombligo desde adentro. Acariciarte las entrañas con mi punta más certera. Patria mía tan llena de caminos. Madre sierra, en ti me pierdo acorralado entre tus montes. Cansado valle, en ti me acierto y reposo en tus besanas. Señuelo entre dos piernas. Dame de beber de tu volcán y explótame en los labios el aguamiel de tu andonada. Mujer canela, canela mujer, te regalo mi cuerpo cargado de amor. Tómame, soy tuyo. Erosióname entre besos la vida a mordidas, deslaves, caricias, maremotos. Lento, que si he de perecer, que sea penetrando en ti. Y bueno, esa fue la participación a nivel poético y ese libro justamente es el poema. Sale en un libro que se llama De Lugar Ninguno, que se vio beneficiado por el PACMIC en 2012 y que gracias a eso tuve la oportunidad que se distribuyera de buena manera tanto en el estado de Hidalgo como por todas las partes del país que me di chance de recorrer, que fue desde Tijuana hasta Veracruz. No me tocó conocer más el sur en ese momento. Mostrando ahí un poco de lo que se está haciendo aquí en Hidalgo. Y bueno, ya para terminar mi participación voy a comentar un poco de lo que se viene para Ediciones Mestizas, con quienes voy a estar trabajando de la mano para los diseños editoriales. Y justamente son, al menos ahorita, los que ya están en puerta son dos libros. Para nosotros uno que también ya ha sido una experiencia grata, pues es Naira y el Mundo de las Sombras, que pues ya estuvo montada en un momento. Ahora viene la edición impresa del libro y seguramente en un futuro se va a volver a montar para que se siga degustando, al menos a nivel estatal, porque también sé que ya va a migrar a Colima, también va a estar por allá. Entonces, tanto ya van a poder los compas de Colima acceder a ellos, tanto visual como gráfica y literariamente con el libro. Van a estar bien acompañaditas ahí las dos obras. Otra obra que también nos genera mucha impaciencia por ya tener en las manos es un poemario de Rosa Maqueda Vicente, quien es hidalguense y radica en la frontera norte del país, en Tijuana, si no es que más recuerdo. Ella está haciendo un trabajo poético bien importante porque rescata también la cosmovisión y añú del Valle de Mezquital. Entonces, este libro es otro reto porque va a ser bilingüe, va a ser el primer libro bilingüe que haga ediciones mestizas en coordinación con Ediciones Ediciones, quien es yo, quien... Bueno, ese sello yo lo llevo. Y también va a haber ilustraciones. Siempre no queremos... Bueno, al menos la intención de Ediciones Mestizas es que no se separe ese juego que se ha venido realizando interdisciplinario entre los artistas gráficos y lo literario. Bueno, así que esténse bien atentos, espérenlo. Ya para este año que viene, si la OMS nos lo permite, ya podemos estar acercándonos tanto a escuelas y a centros culturales comunitarios, que es a los lugares que nos interesa llegar más, ¿no? Entonces ya estaremos visitándolos, ojalá, muy pronto en sus municipios. Y, bueno, también vienen más poemarios. Estamos revisando también material de otra gente y estamos también ofreciendo servicios editoriales con todo el cuidado y el amor que nos gusta ponerle a nuestra obra para, pues, hacernos presentes a nivel editorial en el ambiente cultural de Hidalgo. Y sin más, pues, regreso la palabra a Josué. No sé si se me pasó algo o se quiera agregar algo más por parte de los compañeros. Bueno, siempre es un gusto escuchar de nuevo a mis compañeros creadores. No importa cuántas veces sea, siempre es reconfortante escuchar el producto de lo que se logró a través de los años. Siempre es un gran esfuerzo. O sea, de repente uno solo alcanza a ver un libro físico, pero detrás de eso hay un gran esfuerzo, hay una serie de conjeturas, hay una serie de amistades, hay una serie de fórmulas que se llevan para poder llegar a estos resultados que suelen ser muy laboriosas. Pero hablando un poquito más sobre el 8 entre 8 rústico que tenemos aquí enfrente, pues, ahora sí que de cierta manera me gusta como empezar a diseñar otro, estamos empezando a diseñar otro libro. Como había mencionado antes, este libro es un poco más ambicioso todavía porque queremos integrar a más personas, no solo del Estado, sino de todo el país, porque justamente tuvimos la oportunidad de presentar el libro en el Encuentro Nacional de Gráfica que se hace en Guanajuato, y a muchos artistas les interesó, y como vieron que era un producto de calidad que hicieron, nos están preguntando, nos llegan a preguntar, oye, pero ¿cuándo podemos participar nosotros? Entonces, pues, queremos ampliarlo, pero siempre dando un porcentaje importante a nuestros creadores de aquí, pero también para que haya un conjunto y empiecen a hacerse lazos, porque al final de cuentas es importante que los lazos con otras partes se fortalezcan y nosotros podamos generar más cosas. De este lado, pues, aquí traigo un poquito una de las técnicas que queremos retomar, espero que se alcance a ver, es de cianotipia. Esta cianotipia nos hizo a favor perder barra de prestárnoslas, y también queremos utilizar otro tipo de fotografía, ya nos ha estado asesorando sobre qué tipos de fotografías, qué tipo de procesos antiguos podemos utilizar para generarlo. En el proceso gráfico, bueno, pues, ya de alguna manera yo conozco un poco cómo se maneja. Aquí podemos tener algunos, para enseñarles un poco los procesos que se llevan ante cada proyecto, es un poquito el boceto de cómo queríamos generar primera vez el libro, después con materializadores incluso, hemos ido mejorándolo y ahora ya tiene una escultura de madera y vidrio soplado y luces, y bueno, ya es súper fantasioso el asunto. Podemos ver aquí otros bocetos. Entonces, ahorita este es como nuestro proyecto más ambicioso, estamos viendo de dónde, cómo se va a obtener los recursos para hacerlo, ya que queremos que cada vez sea más interactivo, cada vez nosotros podamos sentir más la interacción observador-objeto, convirtiéndolo en una pieza artística. Y ya igual llevarlo al libro rústico, porque al final de cuentas es la forma más fácil de que podamos, como decía Ené, llevarlo a otros lados o llevarlo a todos los sectores posibles y se pueda difundir. Pues bueno, yo creo que yo culmino con esa, bueno, de mi parte yo creo que eso es lo que podría mencionar y le cedo la palabra a mi compañero Josué. Bueno, claro, y yo me sumo al comentario que estás compartiendo, bueno, Omar, sobre todo pensando como en esta visión precisamente de lo que es la lectura, un reentendimiento de lo que significa leer un texto o una obra de arte. Nosotros consideramos que el lenguaje puede trascender en diferentes soportes, en diferentes medios, hablar de una manera distinta a su lector. O sea, cada expresión artística encuentra a sus lectores. Entonces tenemos gente que está más acostumbrada a leer una imagen, gente que está acostumbrada a estar más en contacto con los sonidos o sí específicamente con las palabras, pensando como en una cuestión sensitiva. Nos parece que 8 entre 8, este siguiente proyecto que se está realizando, además de considerar una amplitud en cuanto a la cobertura de visiones y también de lecturas que tienen otros artistas y otras artistas, es precisamente un poco volver y entender también que esta lectura no está peleada con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros partimos de técnicas tradicionales, de técnicas que son de alguna manera la base y el fundamento de lo que se está haciendo hoy en medios digitales, pero no está peleado. Entonces, al contrario, nos parece que se comunica muy bien e incluso es un puente entre lo plástico y lo más conceptual, lo más abstracto. Entonces estamos buscando como esta idea, darle una forma que sea también un espacio, un soporte para que más de una visión pueda ocuparla y entonces aportar desde ahí su propia lectura del espacio geográfico, del espacio interior, de su propia cosmovisión acerca de la realidad que se está viviendo. 8 entre 8 en esencia es eso, si es una compilación, si es una antología, pero también es una resignificación de las palabras, del espacio, de las cosas con las que estamos habitando. Y en esta ocasión sí queremos que sea un proyecto, una propuesta que vaya un poco más allá de lo que logramos en esta ocasión en diversas áreas, partiendo como de la cuestión de la técnica, los diferentes soportes, los diferentes expresiones y, por supuesto, abrir la brecha en el sentido de pensar un poco más allá del estado de Hidalgo y también contemplar todas las visiones que podamos a nivel nacional y, pues bueno, esperemos que en el futuro podamos lograr otras situaciones porque consideramos que también la palabra comunidad se extiende, la escena contemporánea independiente y no independiente de nuestro país es muy extensa y hay muchísimo talento que apoyar, que contemplar y sobre todo que tienen ideas muy importantes que expresar. Hay muchas cosas que decir acerca de nuestro país en este momento y pensamos que 8 entre 8 puede ser una plataforma que sirva para artistas jóvenes emergentes en donde puedan encontrar un espacio para hablar de ello. Y bueno, sumado a todo esto que estamos planeando aquí en ediciones mestizas, en circuito de intervención y arte, en ediciones mestizas, desde Mister Línea, desde la compañía de teatro que es una prima muy cercana desde la editorial y también con la labor que hace, por ejemplo, Eddy desde Zompantli, que es una propuesta de grafica que acaba de trabajar en estos días, pues es precisamente el impulsar, no solamente la cuestión creativa, sino también buscar que existan posibilidades para que el trabajo, el esfuerzo de cada persona que está involucrada en estos proyectos, que son primos y son hermanos, pues tenga también una salida hacia la activación cultural de nuestro Estado porque sabemos que estamos pasando por un periodo pues complejo, siempre ha sido complejo para la escena independiente y para la escena institucional, sostener la cultura en nuestro país nunca ha sido una tarea fácil, no tendría que serlo. Y en este momento estamos pensando en que nuestra labor, desde la edición, desde nuestro enfoque con los libros, la promoción cultural, etc., pues nos lleva a unir fuerzas y establecer vínculos con otros espacios, espacios culturales independientes, espacios culturales de diferente índole en la ciudad de Pachuca y también en otros lados del país, como Guadalajara, Puerto Vallarta, Veracruz. Estamos pensando también en la zona norte del país para poder establecer vínculos con personas que también se dediquen a cuestiones editoriales. Hoy en día nos pueden encontrar pues cada fin de semana en los bazares de libros, en los bazares de artesanías. Entonces, pronto, una de las líneas de trabajo de la librería, perdón, de la editorial es establecer una librería y un proyecto comunitario que tiene que ver con el comento a la lectura del que muy pronto vamos a estar hablando a ustedes. Esperemos que también les sea una agradable noticia y que todo el mundo se pueda salir de ahí beneficiado en el sentido del aporte que podemos recibir de la lectura, de estos procesos creativos, estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan desde esta área de la cultura y que tienen un impacto muy importante sobre cómo nosotros nos vamos desarrollando al paso del tiempo como personas. Quien lee un libro inevitablemente, y le gusta, inevitablemente va a terminar queriendo escribir un libro. Entonces, hacer lectores también es una manera de proporcionar herramientas a otras personas para que se animen también a expresarse, que creo que es algo muy importante. Y ahí encontramos como también muchas otras, digamos, aristas que toca el desarrollo humano. Hoy en día nos pueden encontrar en estos puntos de venta, en diferentes bazares y centros culturales de la capital. Y próximamente estaremos ahí también en la página, por supuesto, en nuestras páginas de internet, en Circuito de Intervención y Arte, próximamente en la página de Ediciones Mestizas, en Mister Línea, Ediciones, Ediciones, y también en las páginas de nuestros espacios que nos han recibido aproximadamente en el lado oculto. Entonces, con esto creo que estaremos cerrando la participación del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención, que nos hayan seguido en esta cápsula. Y pues nada, si ustedes quieren adquirir un ejemplar de 8 entre 8 o algunas de sus variantes, como pueden ser un grabado impreso, un grabado original o un rompecabezas, 8 entre 8 también es un libro didáctico en que ustedes pueden convivir con sus familias, compartir la historia y la riqueza que hay en nuestro estado, e incluso temas críticos, ¿no? Temas de los que a veces es un poco complejo hablar con las infancias o con los adolescentes, las adolescentes. 8 entre 8 también intenta hacer eso, realizar un acercamiento, aportar en ese aspecto. Y pues bueno, tiene una labor didáctica que combina un rompecabezas con el libro. El libro se puede leer para enseñar y los rompecabezas para también jugar con la información. Existe también esta versión de los grabados que están enmarcados, que es una exposición. Cada grabado también se puede adquirir de manera individual, si no me equivoco. Y pues bueno, también tenemos estas ediciones limitadas. Creo que solo hay 5 juegos de los grabados completos. Una está en la exposición, otras 3 están resguardadas y una más es la que tenemos aquí el día de hoy. Entonces, pues ahí está la posibilidad. Queremos que sea extenso para todo el mundo, para que todas las personas puedan contemplarlo de la mejor manera, de la forma en que más les agrade. Y pues nada, ¿no? Es parte del objetivo de este proyecto que pues sí, ¿no? Esta última parte, la versión tradicional o rústica del libro, no hubiera sido posible si no hubiéramos también concursado y hubiéramos podido tener el alcance para poder llegar a tener un apoyo como lo es el PACMIC, ¿no? Entonces, consideramos que ese tipo de apoyos hacia las comunidades no deben desaparecer y al contrario, se deben seguir apoyando y enhorabuena, ¿no? Por todo el trabajo que hemos desarrollado, por las personas que nos han compartido parte de sus visiones. Para nosotros, una vez nos dijeron eso, un editor nos dijo que era una labor por amor al arte y pues claro que es por eso, ¿no? Entonces, con mucho amor para todas, todos ustedes. Esperemos que lo disfruten y pues muchísimas gracias. Gracias.